Te he apuntado aquí el Bicycle Day, siguiendo con este análisis histórico de las drogas, ¿qué fue el Bicycle Day? Pues el Bicycle Day es un evento muy curioso porque básicamente es el descubrimiento del LSD. Lo que pasó es que un 19 de abril de 1943 en Basilea, en Suiza, el científico Albert Hoffman, que era un bioquímico que trabajaba para la casa farmacéutica Sandoz, que es una de las farmacéuticas grandes, ahora ya está absorbida por otra, pero bueno, sigue existiendo, estaba trabajando en su laboratorio en una molécula que había sintetizado cinco años antes, que se llamaba LSD25, que en cualquier momento no tenía ningún sentido esas siglas, eran la dietilamida del ácido isérgico, pero que no tenían la carga cultural que tenía a día de hoy porque no se sabía qué hacía esa molécula. Él estaba trabajando en esta sustancia porque buscaba tónicos para facilitar el flujo sanguíneo, para, por ejemplo, evitar hemorragias en mujeres después del parto, o sea, buscaba tónicos cardíacos, cosas que tuviesen efectos diferentes en el sistema cardiovascular. Y una de las sustancias que le interesaban eran precisamente estos derivados de este hongo, el cladice purpuria que he mencionado anteriormente, que estaba presente como parásito en el centeno. Entonces, cogió esta molécula, la LSA que estaba presente en el hongo, y la transformó en LSD, le añadió la estructura química. Y el día 16 de abril, o sea, tres días antes del Bicycle Day, tuvo una experiencia muy rara trabajando con esta sustancia y no sabía muy bien de dónde venía esta experiencia. Entonces, estuvo pensando que a lo mejor esa experiencia rara que había tenido, como de pronto, como de ver unos colores, de sentir que se ha como mareado, diferente, podría a lo mejor tener que ver con que con esa molécula con la que estaba trabajando, algo había pasado, si había una gotita, le había caído en la mano, algo había pasado. Entonces, decidió voluntariamente ingerir una cantidad muy pequeña el día 19 de abril, creyendo que, bueno, era muy pequeña, no le iba a hacer nada. Ahora sabemos que lo que tomó era una cantidad enorme, porque el LSD es una sustancia súper potente. Y tuvo, pues empezó a sentirse realmente muy diferente, tomó 25 microgramos, o sea, 250 millones y más de gramos, perdón. Y se sintió tan raro que le pediría a su asistente que la acompañase a su casa en bicicleta, porque se empezaba a encontrar mal. O sea, mareado, se reía, pero luego se sentía mal, veía colores, se subieron en la bicicleta y fueron a casa en bicicleta. A todo esto, pues, este hombre, Albert Hoffman, flipando en colores muchísimo, el primer viaje psicodélico con el LSD, la historia. Hasta entonces, nunca nadie había tenido un viaje psicodélico con el LSD, porque nadie sabía que el LSD hacía ese efecto, ¿no? Entonces, llegó a casa, bueno, fue una experiencia hiperintensa para él. Lo que sucedió es que al día siguiente él se encontró fenomenal. Se levantó, vamos, en un estado de... parecía tocado por los dioses, ¿no? Él estaba fantástico. Y empezó a pensar que a lo mejor esa molécula podía tener alguna utilidad, ¿no? Y, de hecho, se la dio a probar a los directivos de la casa farmacéutica Sandoz, a sus amigos, a las personas cercanas, a los científicos, a su asistente, por ejemplo, que es la primera mujer que probó el LSD, que justo fue la que la acompañó en bicicleta ese día. Y todos tuvieron experiencias espectaculares y empezaron a investigar qué podía suceder con esta molécula, ¿no? Lo que pasó es que unos años más tarde se empezó a festejar ese día como el Bicycle del Día de la Bicicleta por su paseo en bicicleta puesto de LSD. Y lo que pasó, y esto es más curioso, es que la comunidad ciclista mundial no relacionada con el LSD empezó a seguir esta fiesta, el Día de la Bicicleta, sin saber realmente lo que está celebrando. Entonces, a día de hoy, el 19 de abril, todavía hay mucha gente por todo el mundo que celebra el Día de la Bicicleta, hay carreras ciclistas, salen las noticias, hoy es el Día de la Bicicleta y tal, pero la gente lo que no sabe realmente es que está celebrando el cumpleaños del LSD. ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué historia! Es muy gracioso, pues, la gente... Ahora, de todas formas, las Naciones Unidas, que son un poco aguaciestas, decidieron hace un par de años que no les gustaba que el Día de la Bicicleta fuese el 19 de abril y decidieron ponerlo, moverlo a otro día para poner otra fecha significativa que no tuviese relación con drogas, ¿no? Pero hasta hace muy poco, vamos, el Día Mundial de la Bicicleta, cuando se festejaban todas las fiestas ciclistas, todas las carreras y tal en el mundo... ¡Qué curioso! Era en honor al LSD sin que la gente lo supiese. Esta es pregunta de, no sé, de concurso de la tarde Antena 3, ¿no? De por qué el 19 de abril, ¿no? Y es como el oculto y te ganas de 20 millones, ¡sí! A ver qué es la de mica, ¿no? No adivina nadie. Oye, ¿quién es el matrimonio Shulgin? Pues el matrimonio Shulgin son Alexander Shulgin y Anne Shulgin, que fueron dos personas muy importantes en el mundo, en la historia de las drogas, ¿no? Fueron un matrimonio que en los años 70 entraron en contacto con la MDMA, concretamente, que en ese momento todavía no se conocía su efecto psicoactivo. La MDMA se había utilizado de forma residual en el proyecto MKUltra, precisamente, pero no se le vio ninguna utilidad, así que quedó abandonada. Y una estudiante de la Universidad de Berkeley, en California, que era alumna de este hombre, de Alexander Shulgin, porque Alexander Shulgin era un importantísimo bioquímico en aquel momento. De hecho, fue el creador del primer pesticida biodegradable del mundo. Tanto es así que él pudo vivir toda su vida, prácticamente, de esa patente. De la patente. De la patente que le dio mucho, mucho dinero y, además, bueno, tuvo un impacto fantástico a nivel ecológico porque permitió que no hubiese tanto daño ecológico como por los pesticidas, ¿no? Entonces, Shulgin entró en contacto con la información acerca de esta sustancia a través de este estudiante suya, que había tenido algún contacto con esta sustancia a través del proyecto MKUltra, porque en MKUltra se usaron muchos estudiantes como conejillos de indias, estudiantes y soldados rasos, fueron como los principales conejillos de indias, y decidió sintetizarlo en su casa, tenía un laboratorio en su casa, y empezó a investigar con sustancias psicoactivas de la familia de la MDMA. Y descubrió que los efectos eran súper interesantes, ¿no? De hecho, él escribió un libro, junto con Ann Shulgin, que se llamaba El pical y el pical, que es un acrónimo que hace referencia a feniletilaminas, que he conocido y amado, y triptaminas, que he conocido y amado en inglés, ¿no? Pical, tical, son todas el acrónimo. Y estos dos libros son básicamente libros de recetas, en los cuales él explica las recetas de más de 200 drogas nuevas que creó él, y las experiencias que tenía con cada una de ellas. Es un libro en el cual, como un libro de cocina, en el cual te pone las recetas de las sustancias, y después te pone su experiencia con esa sustancia. Pero, rollo, necesitas tantos gramos de no sé qué, no sé cuántos, y... Sí, sí. Él era un bioquímico muy importante. ¡Qué locura! Él creó más de 200 drogas nuevas, por eso es una persona muy importante en la historia de las drogas, creó un montón de sustancias, por ejemplo, el 2-CB, es una creación suya, hay un montón de sustancias que a día de hoy están empezando a emerger, que son también creaciones suyas, ¿no? Porque, claro, este libro ha hecho que mucha gente haya sintetizado luego estas sustancias por su cuenta, de alguna forma. ¿Qué ha pasado? Que, bueno, pues que muchas de estas están prohibidas, pero, bueno, luego hay variaciones y derivaciones, que nadie se piense que puede comprar el libro ahora y ponerse a sintetizar esto en casa porque casi todas las sustancias, los precursores que se utilizan para estas drogas, los ingredientes, están prohibidos. O sea, a día de hoy no puedes ir a una tienda y comprar los ingredientes que te ponen en el libro para usar. Pero es una lectura interesante porque él te va contando un poco cómo utiliza estas sustancias en su día a día, con su círculo cercano, sobre todo con fines terapéuticos. Y tanto es así que él introdujo a varios psiquiatras muy importantes de Estados Unidos en estas sustancias y estos psiquiatras empezaron a utilizarlas de forma muy eficaz en sus consultas. De hecho, hay un psiquiatra americano llamado Leo Zeff, que en aquel momento era una eminencia en el mundo de psiquiatría, que estaba jubilado y que al descubrir estas sustancias a través de Alexander Shulgin, volvió otra vez a la actividad profesional y se dedicó a viajar por todo el país instruyendo a los psiquiatras en cómo utilizar estas sustancias en sus consultas. Concretamente, la MDMA, que era la más interesante de todas ellas en terapia. Y, de hecho, a día de hoy estamos a punto de ver cómo se legaliza la MDMA. Pero se legaliza para un uso terapéutico. El 11 de agosto, la FDA, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, tiene que decidir si legaliza la MDMA para su uso en psicoterapia asistida con psicodélicos para el tratamiento del estrés postraumático. Y todo apunta a que lo van a autorizar. Australia ya lo está usando desde este verano y Europa es muy probable que lo haga en los próximos dos años. De eso estuvimos hablando en la reunión especial de la Agencia Europea del Medicamento la semana pasada.